De esta manera amaneció la verde antequera y es que se llevó a cabo el deporte del pedal y la fibra en la clásica ciclista lunes del 0-2014. El mexicano Juan Pablo Magallanes del equipo de tenis Stars logró conquistar el podio parando el cronómetro en 2 horas 23 minutos 52 segundos tras domar al circuito que tenía como salida y meta el 0 del 14. El primer lugar de la categoría femenil fue para Ariadna Yolanda Pérez, Alejandro Gómez se quedó con la primera posición en la Master A, en tanto que Richard y Juan Mejía hicieron lo propio en el Master B y C respectivamente. El oaxaqueño Julio Héctor Mayoral hizo vibrar a las familias que se colocaron en el arco de la llegada a lograr el sitio de honor en el departamento juvenil C. Por otro lado, Iván Carvajal fue el mejor oaxaqueño de la categoría elite, arribando en octava posición en esta justa deportiva, tuvo la participación de equipos procedentes de las regiones del Istmo, Mixteca, Valles Centrales y de las escuadras nacionales como Canels Turbo, Cicensa, Hermanos Correa, Empacadores San Marco y Depredadores. Para MBM Deportes, Alan Pache.